La atención a vecinos en el Consejo Municipal se realiza el primer martes de cada mes. Sin embargo, este martes decenas de vecinos de San Pedro se hicieron presentes al Complejo Cultural para solicitar una explicación por la decisión de derogar la moratoria sobre proyectos hidroeléctricos en el Cantón. Bueno, el día de hoy la comunidad se ha organizado para venir aquí al Consejo Municipal. Desde San Pedro vienen personas que al menos desean escuchar de boca de los regidores el porqué se traen abajo un acuerdo que protege los intereses de la comunidad de San Pedro, ¿verdad? Es un acuerdo que no es una moratoria como se ha dicho, porque es un acuerdo que lo que hace es retomar el reglamento de zonificación de Pérez Celedón que dice que en la zona de Zapotal de San Pedro no se pueden construir no solo proyectos hidroeléctricos, sino que porque es una zona de alto riesgo no se puede construir ningún tipo de construcción. Claro que sí, nos sentimos un poco burlados, podemos decir, ¿verdad? porque los miembros de la comisión hace unos días lo reunimos como una semana, un poquito más con el despacho del señor alcalde, Jeffrey, y él nos dio una carta donde nos decía que el acuerdo se respetaba, así nos decía la carta, y esa carta incluso la presentamos a Setena diciendo que el acuerdo está vigente, que se respetaba, y ocho días nomás después nos enteramos que el acuerdo había sido derrogado, ¿verdad? que había sido puesto abajo. Ante esta inesperada visita, el regidor Antonio Mora presentó una moción para permitirle el uso de la palabra a los vecinos hasta por cinco minutos, sin embargo, ni los regidores de Liberación Nacional ni los de la Unidad Social Cristiana apoyaron esta moción y le negaron el uso de la palabra a los vecinos. Quisiera hacer una moción de orden, señor presidente, para darle la palabra al señor Jaime Graboa Piedra, miembro de la Comisión de Protección del Río San Rafael, por cinco minutos, para que él exprese más o menos su idea de lo que vienen hoy acá como comunidad para escucharlos. Muchas gracias, señor regidor. Aquellos regidores que estén por aprobar la moción de orden, por favor hacerlo levantando su mano. Tres votos, no pasa la moción, seguimos con la agenda. Esta acción generó la molestia de los vecinos quienes durante la sesión decidían qué hacer ante lo que ellos consideraron fue una bofetada de parte de los regidores. Al final optaron por interrumpir la sesión mediante la entonación de la patriótica costarricense. Señores, ustedes saben que yo puedo terminar la sesión municipal en el momento que yo lo desee. Un sabana con mi siervo niño, y por eso mi tierno cariño, un siervo o un siervo. Un siervo niño, un siervo siempre mejor. Yo bendito los dos de Europa, la grandeza que en ella se encierra, es mi reza, es la estrella, mi tierra. Con su pata, su risa y su sol. Luego de esta entonación, los vecinos se marcharon en medio de gritos en contra de los regidores y el alcalde Jeffrey Montoya. Don Heiner, le solicito por favor respetar al Consejo Municipal y respetar al pueblo de Pérez Celedón. Le agradezco, estamos haciendo un trabajo. Porque, Don Heiner, con la mayor cantidad del respeto que lo tratamos nosotros a usted, yo espero que usted nos trate a nosotros. Nosotros no le estamos faltando el respeto en este momento, y no vamos a entrar en digamos y en diretes. Ya le expliqué que ustedes tienen el derecho de venir el primer martes del mes a utilizar el micrófono cuando quiera, Don Heiner. Si usted insiste en actuar de esa forma, no lo va a llevar a nada porque no va a obtener lo que usted quiere, señor. Hasta el primero del próximo mes usted puede utilizar la palabra y ahí está el micrófono para que la utilice. No tiene que hacerlo fuera de micrófono, señor. Sobre este tema, Jeffrey Montoya expresó que los vecinos deben mostrar sus disconformidades ante las autoridades competentes, pues la municipalidad no tiene la última palabra en este tipo de proyectos. La institucionalidad en primera instancia por parte del ICE en el momento en que adjudica este tipo de proyectos en toda parte del país y segundo por la institucionalidad de CETENA que es a la instancia en la cual tienen que acudir las diferentes desarrolladoras para poder optar por este tipo de proyectos. Yo creo que acá y sin pretender atropellar la institucionalidad del país y limitar claramente las competencias de cada una de las dependencias. Yo creo que al tenor de eso, yo creo que el acuerdo tiene buen sentido y en aras también de proteger los recursos municipales. Ahora será cuestión de esperar al 5 de julio, cuando se abra el espacio de atención a los vecinos del cantón.